bienvenidos a un nuevo vídeo al canal de zen garage donde os vamos a mostrar esta espectacular unidad de volkswagen golf gti 245 caballos performance tres puertas cambio manual una unidad francamente espectacular y única en el mercado además es un coche que llevamos con en unos meses inexplicablemente no se ha vendido todavía y os vamos a enseñar el coche para que veáis esta unidad tan especial que tenemos a la venta en zen cars y lo podéis ver con todo lujo de detalle lo compréis o no es un espectáculo de coche y creo que vale la pena echarle un vistazo así que si me aguantáis os enseño el coche y vamos a y vamos a probarlo como podéis ver el coche tiene una estampa espectacular vamos a ver si consigo mostraros el coche por todos los lados el coche está francamente muy bonito el coche viene con los faros led como podéis ver si os parece sin más relación nos montamos en el coche yo os cuento la historia del coche bueno empezamos con la prueba dinámica de este golf gti 245 caballos performance 2.0 t fsi hemos probado varios motores a varios coches con el mismo motor audio control road audio 5 y este que tiene un tacto y un sonido radicalmente distinto no sé si lo podéis oír pero es una bueno estamos con él con la prueba del coche y la verdad es que el coche no sé si lo podéis oír o sea tiene una aceleración brutal o sea tiene una plomo espectacular ya hemos probado otros coches en el canal con el mismo motor el 2.0 t fsi este 245 caballos el a5 y el old road que probamos serían 252 la entrega es radicalmente distinta y el sonido del coche es radicalmente distinto no sé si podéis oír el coche suena brutal es una pasada la aceleración la sensación de aceleración es muchísimo mayor también pesa muchísimo menos que los otros dos coches que hemos probado por lo cual pues de ahí que las sensaciones sean muchísimo más racing entonces está este coche que estamos probando es una unidad muy especial es una unidad muy especial porque es de las últimas con tres puertas y cambio manual desconozco por qué razón la gente ha dejado de comprar los coches de tres puertas y solamente los quiere decir contiene que son más prácticos pero para una pareja para una persona joven el de tres puertas mucho más bonito más estiloso y más dinámico pero como el mercado manda y la gente ya no los quiere pues han dejado de producir y esta unidad en concreto pues es una de las últimas que se han hecho en tres en tres puertas y el cambio manual volkswagen sacó una serie limitada para despedir el modelo que se llama de original que era este mismo modelo y cambiaban dos cosas cambiaban unas llantas bbs y a un disco un disco y unas pitas de frenada más grandes de que el que lleva este por lo demás el coche es exactamente exactamente igual en la misma configuración deciros que se vendieron en españa 45 unidades únicamente y si encuentras alguna la venta lo cual veo difícil están por encima de los 40 mil euros que es el precio de venta de nuevo este esta unidad sin extras costaba ya 38 a los otros que lleva pues estaría más o menos de los 40 y 40 y poco es un coche que llevamos varios meses con él y no se ha vendido me imagino que entre el cambio manual y las tres puertas pues como que la gente le ha costado un poco pero es un coche que va a mantener el valor de reventa bastante bastante alto comentaros también qué y bueno es un coche nacional es un coche que tiene tormento pasado en volkswagen y que es bueno como habéis visto este color es de color blanco pintura sólida lleva unas llantas que también son opcionales el coche viene bastante bien equipado lleva los faros led los faros atrás de estos que son que corren y entonces y luego es de color blanco y entonces hay una cosa que a mí me parece espectacular en este coche y es que salvando las distancias que tengo la sensación de estar conduciendo un golf gti de la segunda generación los que somos fanáticos de los golf pues bueno el concepto de golf ha cambiado ha cambiado mucho desde la primera versión del año 76 si no me equivoco sale el gol sale del 74 y la versión gti sale el 76 pues la idea inicial era un coche un compacto deportivo que pudiera competir en igualdad de condiciones con los porches 911 en las autovías alemanas se hicieron 500 unidades para únicamente para el mercado alemán porque era una versión especial que pero fue tal el éxito que al final se han hecho miles y ha tenido a día de hoy tiene 88 versiones 8 versiones correspondiendo correspondientes a ocho cajas distintas esta unidad en concreto es el restyling es lo que se conoce como la 7.5 no entiendo yo siempre hemos hablado de mk1 mk2 pues aquí los de volkswagen pues han inventado lo de lo del punto 5 la verdad es que el coche es una pasada lo bien que va y la clave está en que si has tenido un golf gti de la segunda generación porque yo creo que el gti de la segunda generación está mucho más evolución estaba muy evolucionado con respecto a la primera porque realmente el gti de la caja 3 ya cambia bastante me parece a mí me parece también un coche espectacular que tuvo un éxito enorme en el momento y que está súper devaluado y es un coche que según es una buena unidad que no tenga muchos kilómetros vale la pena comprarla los vr6 están más cotizados pero el gti de 115 caballos y el gti 16 válvulas de 150 caballos pues son opciones súper opciones súper válidas y que estoy convencido que van a subir de precio los gtis de la cuarta generación desconozco cuál es la razón pero están súper cotizados me imagino que será por el motor 1.8 turbo que va francamente francamente bien y aquí en el canal estamos restaurando uno tengo ya un par de vídeos subidos y vamos a subir más vídeos enseñando el proceso de restauración del coche y bueno va muy bien pero es un coche en los gti o sea realmente en la caja 4 era un acabado que se podía combinar con distintas modalizaciones de hecho yo tuve el gti 1.8 turbo de 150 caballos del 2001 que lo compré nuevo y luego compremos el gti de 150 caballos que iba también espectacular esos mejores y es el que con un consumo muy reducido francamente un coche que iba ya fenomenal y el caja 5 ya pasamos al golf caja 5 y a mí no me gusta nada el coche realmente es mucho más es muchísimo más alto está en la misma línea de diseño que el 307 como que eran coches más más altos y aunque no tenía una mala calidad de acabados pero a mí no me es un coche que no me convence y los 2.0 tfsi que tenían 200 caballos y ya son las primeras unidades que aparecen con el cambio de sg tenía consumos de 12 13 litros una salvajada el caja 6 era una evolución mejorada del caja 5 bueno se puede se puede salvar y este que ya es un coche totalmente distinto y la verdad es que es una pasada y el 8 que es la actual solamente lo hay en cinco puertas y a mí qué queréis que os diga no tiene mala pinta pero es como muy como muy alargado yo creo que en la carrocería un poquito más corta más deportiva yo creo que hacen de este coche una unidad bastante espectacular el caja 8 me imagino que irá fenomenal será un coche super super chulo pero no te vas a encontrar un gti que verá un cambio con cambio no creo que vaya y por lo demás pues bueno el que tiene especial los cambios manuales porque la gente es verdad que un cambio de sg es muchísimo más cómodo pero que o sea porque tiene tanto valor por una razón muy sencilla un cambio manual nos permite poder reducir de marcha entonces en una conducción deportiva si yo voy muy fuerte esa voy pasado en una curva puedo reducir y frenar el coche con aparte del pedal de freno con él con la inercia del motor que te frena y esto los de sg ya no lo tienen entonces se pierde esa esa digamos ese carácter más más deportivo y más y más radical sí que es verdad que un dsg es mucho más cómodo y para lo mejor un all road pues yo sí que me lo compraría automático 100% pero yo creo que en un coche de estos en un golf gti en un borde 11 no sé no sabría decir de qué coches así deportivos de este de este estilo pues siempre manual y de hecho son los que son manuales están súper cotizados y hace 10 años cuando veníamos cuando veníamos coche manual nadie lo quería todo el mundo quería el coche automático y en diez años diez oce años todo el mundo quiere coche manual y de hecho hay bastante diferencia de depresión sí que es verdad que el pdk que es el mismo es el lsg en volkswagen que es el mismo cambio pues bueno pues de alguna forma viene un poco a mitigar esas esas diferencias o sea esa torpeza y ahora yo estoy llegando a curva y voy a reducir cada vez es lo que tiene un coche bueno nos hemos quedado sin batería en el vídeo y lo que he hecho ha sido el metro coche en el garaje porque os voy a enseñar el coche como se ilumina por dentro las luces que lleva no sé si veis aquí las tiras led en la puerta que me imagino se podrán se podrán cambiar arrancamos y bueno eso es un poco las el acabo que tiene por dentro así que nada espero que os haya gustado os haya gustado el vídeo y no dejéis de suscribiros y darle al like y a la campana para cada vez que subamos un vídeo estar informados un saludo